María Alejandra Pregonero, funcionaria de la Federación Nacional de Departamentos Entidades que representa a los departamentos en los asuntos de interés común ante las diferentes instancias del Estado, manifestó que el día viernes estará en evento que se realizará en el Salón de los Espejos de la Gobernación del Cauca con el objetivo de trabajar en la defensa y en el fortalecimiento de las entidades territoriales como piezas estratégicas y esenciales entre la Nación, Departamento y Municipio. Continuamos aquí en la Vía Noticias, un noticiero regional, nos acompaña la doctora María Alejandra Pregonero de la Federación Nacional de Departamentos. Hay un evento, un convenio que tiene que ver con este mundo del contrabando, infortunadamente, y se hará una reunión mañana en el Salón de los Espejos de la Gobernación del Departamento del Cauca. Bienvenida a la Vía Noticias y ¿a qué se debe su visita y cuál es el objetivo? Muchas gracias, primero, a ustedes por querer compartir la importancia de este Comité Interinstitucional Anticontrabando. Como usted bien lo mencionaba, actualmente desde la Federación Nacional de Departamentos, nosotros tenemos suscritos convenios interadministrativos con las 33 entidades territoriales, incluidos el Distrito Capital, pues estos convenios en el marco de atacar el flagelo del contrabando de licores y cigarrillos que tanto afectan las finanzas departamentales, toda vez que los recursos que se recaudan de impuesto al consumo de licores y cigarrillos van directamente dirigidos a salud, educación y deporte. En ese sentido, nosotros trimestralmente realizamos el Comité Interinstitucional Anticontrabando, en el que nos reunimos con diferentes aliados estratégicos del programa Anticontrabando, en este caso en la Gobernación del Cauca. El día de mañana nosotros vamos a estar realizando una jornada de trabajo en la que se exponen ideas alrededor de atacar el flagelo del contrabando desde cada una de las dependencias, bien sea desde la Polfa, bien sea desde la Cijín, en el caso nosotros desde la Federación Nacional de Departamentos, acá la Gobernación, pues por supuesto bajo el liderazgo de la Secretaría de Hacienda, Laura Mubi, nuestro Gobernador, el doctor Elías Larraondo, pues se han venido realizando gestiones con el grupo operativo, se han realizado aprehensiones importantes de diferentes, pues digamos, licores y cigarrillos que se han encontrado en el marco del contrabando y por eso es tan importante la reunión de mañana. ¿Quiénes más van a participar, aparte de los funcionarios que ha mencionado, de la Gobernación y de la Federación? Nosotros normalmente en esta reunión convocamos a cualquier entidad que nos acompañe en el proceso y pues que esté involucrada con el pago de impuesto al impuesto al consumo. En este caso nos acompaña normalmente Cámara de Comercio, acá en el Cauca casi siempre tenemos el acompañamiento de la licorera, porque ellos también se ven afectados por este flagelo del contrabando, nos acompaña la Fiscalía, nos acompaña la DIAN, por supuesto Policía de Tránsito, la Policía de Popayán, Alcaldía, entre otros miembros importantes y activos de este comité. Doctora María Alejandra, ¿está muy alto el tema de contrabando, es decir, se incauta mucho? Bueno, nosotros desde la Federación Nacional de Departamentos hemos estimado para la vigencia 2022 que se han dejado de percibir recursos por casi un billón de pesos a nivel nacional y solamente por concepto de cigarrillos. En otro escenario también lo que nosotros encontramos bajo el estudio con la firma INVAMER que realizamos cada vigencia para el 2022 es que el incremento, hubo un incremento porcentual de un 1% del contrabando pasó del 33 al 34% durante la pasada vigencia y pues esperamos que con la labor de los grupos operativos anualmente lo que podamos hacer es disminuir ese porcentaje tanto de licores como de cigarrillos.